¡Largaron la octava carrera! Trata de hacer la delantera por el centro, a cancha el 9, Don Pedro estirar 3, cuarto cuerpo, lo sigue el 6, Le Blanche por dentro, corre el número 2, Gran Blue, por fuera viene corriendo el número 8, merecido, pasaron el loquerón, el puntero es Le Blanche, el pescuezo de ventaja, lo sigue por fuera el 9, Don Pedro, adentro corre el 2, Gran Blue, por fuera viene corriendo el 8, merecido, desde el fondo corre el 4, Special Energy en los últimos 180 metros, adelante Gran Blue, medio cuerpo, lo siguen en línea, por fuera merecido, adentro viene Correa Le Blanche, en el medio, Don Pedro, por fuera Special Energy en los últimos 20 metros, cabeza a cabeza, por fuera el 4, adentro el 2, define la octava, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!